Uy, va arriba, sacándola con golpes de cabeza a Néstor Isassi, se adelanta Rojas y baja para tomar Damian Álvaro, Damian Álvaro es adentro para el jefe, la para, Astrada, Astrada le pone un paso bárbaro, Caudé, saca mal, Caniette le quedó a Cardetti, tiró como viene, gol. Gol de River, Cardetti, Cardetti recibió la pelota muy mal rechazada por Gustavo Caniette de cabeza, se la sirvió en la media luna, le pegó muy mal pero muy mal cuando un goleador anda derecho viejo, ahí le pegó Caniette, digo, Cardetti con la canilla, la pelota rebotó en uno, pegó en otro, desacomodó dos veces al pobre arquero perro para colarse en el arco de la Figueroa, el corte y ya gana el equipo millonario en la Copa Libertadores de América, River 1, Guaraníster y va River por el segundo. Catorce, segundo tiempo, 1-0 gana River, el córner de River lo hace Caudet, arriba el cabezazo, la toca, ¡gol! ¡Gol! ¡Saviola increíble, gol de River, cómo está ligando el rayito, viene la pelota que se va a perder afuera, hace una pirueta, Saviola, no se sabe cómo la pelota arrancó para el arco, tiró cualquiera, le salió gol, Saviola anda derecho, River grita el segundo a 14 minutos de la parte final, esto sí que no es ligar nada, Guaraní está muy derecho, Saviola, la primera pelota que tocó, hace algo raro, un cabezazo que deriva para él, él de volea, bueno, más o menos tiene en el repaso de la jugada la intención con la derecha de mandarla para el corazón del área chica, un centrito, le salió un golcito, gana River 2-0, Saviola, la primera que tocó, ahora van 15 minutos del segundo tiempo. 39-30, River sin despeinarse, haciendo lo necesario, casi utilitario, ahí avanza de nuevo Cabenagui, Cabenagui la pone para Saviola, gol de River, golazo de Saviola por jugada de Cabenagui, qué pase le puso Cabenagui, qué definición hizo Saviola, así que estaban embromando con que los goles eran de rebote o de casualidad, aquí tienen un verdadero golazo, una jugada a gran velocidad, una fantástica definición del rayo Saviola, entrando por el medio, ni se dieron cuenta los jugadores de Guaraní, cómo se metió Saviola en la jugada, porque venía muy atrás cuando arrancó Cabenagui, qué bien la puso el pibe Cabenagui, 40 minutos, ahora sí que River le devolvió la entrada a sus espectadores, que tienen un motivo para levantarse en las tribunas, a citar alguna remera, alguna camiseta por encima de la cabeza, empieza a cantar por River, River canta victoria, el Américo de la Libertadores presentó un equipo muy económico, echa lo que hiciera López Murphy, controló todos los gastos, pero al final se despachó con esta gran jugada que le permite a River ganar 3 a 0. Saviola por la derecha, pero se frenó, vino para atrás, lo rodearon cuatro jugadores, no me acaban verlo, el centro puesto para García, la botón de cabeza, Colbé, está, tiró, rebotó, gol, Cabenagui, gol, gol de River, del River, del pibe Cabenagui, bien pibe, grita el ojo y señor, es divino hacer un gol en la Copa Libertadores de América, el primero de su vida, 46 minutos 30 del segundo tiempo, la pelota rebotó, vino para él y la puso en el ángulo superior derecho, en este, en esta definición muy atinada, porque estaba muy concentrado, muy atento, grite el ojo y no más que hace bien, es lindo, es un buen recuerdo, va para el cuaderno de los primeros tiempos, y la gente de River, a uno se volvió a la carrera, no pasan al replay en la cancha, se había ido y vino corriendo para ver que veía, se encontró con el festejo de la gente, y el árbitro que da el partido por terminar.